La verdad que esto me llamaba la atención, descubro ese lugar debido a que una tarde se me pierde uno de mis hijos y bueno, llego a ese lugar y encuentro menores de distintas edades bañándose para la fecha del mes de octubre, fines de octubre. Le comunico, me trato de comunicar con el señor intendente, él estaba justo en Buenos Aires, me fui al municipio, que eso ya fue para el 8 de noviembre, y ahí le comunico, me toman nota, me tomaron el número telefónico, que iban a tomar medidas, que iban a ver qué podían hacer, si iban a poder poner un alambrado, pero como era territorio privado, un lugar privado, iban a ver cómo podían hacer. Yo lo que le dije al señor Cepa, siquiera un sereno, digo, lo pueden poner tranquilamente de las 1 de la tarde, a la hora que los chicos van a bañarse, no le pedía que estuvieran todo el día. Me dijo que iban a tomar medidas, que iban a ver qué hacían, y bueno, yo le dije, si no lo hacen, yo voy a buscar otros medios para sacarlos oficialmente, pero ya ha sido demasiado tarde. Lo comuniqué también, se lo pasé a Sergio Ruiz, que es de Radio Urbana, y bueno, también le pasé unas imágenes, unos videos también, del peligro que había en ese lugar. Bueno, lamentablemente no fue oído usted, en sus reclamos, en su pretensión de ser oído, no tuvo eco, no tuvo suerte, lamentablemente. Lamentablemente no tuve suerte, un vecino más de la ciudad de Villegas que veía peligro, peligro de muerte, porque es la lógica, sabiendo que se aproximan los calores, y bueno, a veces no tienen recursos, mejor por ahí a la pileta municipal, era sabido que iban a terminar en ese lugar bañándose a cualquier hora, y bueno, corriendo con el riesgo de acalambrarse, y no haber nadie capacitado también para que los rescatara, y es lo que sucedió hoy en día. ¿Usted cree que el hecho de que haya habido una muerte, cuestión traumática, impactante, va a tener incidencia, evitando que hoy los chicos y los no tan chicos o grandes se bañen, o esto va a quedar, lamentablemente, en el olvido, y van a volver a adoptar la misma conducta? Yo digo que unos días ha quedado el miedo de lo que sucedió, pero pasado el transcurso de unos días se va a ir perdiendo el miedo, y nuevamente van a volver a estar en esa laguna, y vamos a terminar de vuelta con otra tragedia. Yo creo que es necesario que las autoridades tomen la medida necesaria para hacer algo, poner un sereno, o no sé si se podrá alambrar, no sé, rellenar, es difícil que se pueda rellenar eso, pero bueno, tomar las medidas necesarias. Están muy cerca, están muy cerca de acá, del barrio, los chicos son chicos, a veces no lo entienden, los padres tratamos, yo como papá, los míos los corrijo cada rato, que no tienen que ir a ese lugar, pero cuando te descuidaste, aquí viene la mitad, vamos, y se van. Todos hemos sido chicos, y viene otro, y te anima, y se van. Yo sé que esto va, si no toma medidas, va a traer nuevamente una desgracia más adelante.